Pues que la aclamada cinta Roma no logró coronarse como mejor película, los internautas se dieron cita para, investigar lo ocurrido, y el descubrimiento fue atroz. Nier Roma Quarani. Azul. FC. Cara pensativa. Cara pensativa. Cara pensativa. Carcajada. HTTPS.2. barra barra t.co. barra lwia4fubeneapic.twitter.com barra vj485covvanguardia.arroba vanguardiams. February 25, 2019. Debido a lo anterior millones de mexicanos se sumaron al dolor de otra víctima del Cruz Azul, ya que no es casualidad que el pequeño haya usado una de esas playeras y la cinta no lograra su gran hazaña. A pesar de que los premios Oscar 2019 terminaron hace muy poco tiempo la noche estuvo llena de muchas sorpresas que impactaron a todo el público que siguió de cerca todas las victorias de los nominados a las estatuillas doradas. Alfonso Cuarón logró ganar varios premios por su película Roma a Mejor Fotografía y Mejor Película de Habla Extranjera. Asimismo, el cineasta mexicano se llevó el premio a Mejor Director, lo que suma dos reconocimientos en su trayectoria. Tweet para recordarles que en los últimos 6 años, 5. A continuación te compartimos los mejores para que puedas superar con el humor el trago amargo de no ver a Roma coronarse como la mejor película ni a Yalit a ganarle a Glenn Close. La Gondo al Funeral de M.I.X. Ed Alfonso Cuarón Levandro Loss Estetuea. LSR, Feb. 25, 2019 Los Simpsons Predigeran Loss. Picked at twitter.com slash xvus1puxi, Simpsonito, at Los Simpsons Mechs, Feb. 25, 2019 Este meme nos hizo la noche. M.I.X. Feb. 25, 2019 Ya no lo voy a usar Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments M.I.X.